La gobernadora electa del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo nuevos anuncios en su gabinete. A la gerencia de Impretix llega el abogado Luis Alfredo Gómez, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Magíster en Gobierno. Gómez será el encargado de liderar la transformación de esta cartera y responder a las exigencias de la actualidad. De otro lado, Jimena Toro será la gestora social del departamento, es licenciada en Educación Preescolar y especialista en Gestión Pública. Toro se ha destacado por su vocación de servicio y por la creación de impacto humanitario y social. La licenciada tendrá como misión fortalecer la defensa de la población vulnerable en el departamento.